Estamos acá, llenos de sueños, llenos de esperanza, llenos de alegría, diciéndote, querido Daniel Scioli, bienvenido a Tucumán. Daniel va a ser el presidente de todos los argentinos, va a trabajar para los 40 millones de habitantes sin hacer diferenciación de clases sociales. El verdadero cambio es construir sin destruir. Somos el pan y el trabajo, la inclusión social. Somos el trabajo argentino, somos la industria nacional. Es un momento histórico este. Acabo de confirmar un compromiso de honor. Cuando doy la palabra la cumplo, porque la voy a honrar, impulsándola y ejecutándola si ustedes me dan la oportunidad como futuro presidente de la Nación. Por eso vamos a seguir dinamizando el crédito productivo. Un país desendeudado. El crédito debe servir para hacer realidad el sueño de la vivienda, incorporar bienes de capital, productividad, y los pequeños productores cañeros puedan crecer. Estoy a favor de la gran Argentina, a favor de integrar cada vez más la industria, el campo con la tecnología. Mi compromiso con los pequeños y medianos productores, a favor de darle esos incentivos fiscales para mejorar la competitividad y dar respuesta a las preocupaciones que tienen. Y yo voy a seguir desarrollando junto a Mansur, todo el capital turístico de esta maravillosa provincia. Su cultura, su gastronomía, su infraestructura hotelera que creció como nunca. Tengo más fe y esperanza que nunca en Tucumán y en el gran futuro de toda la Argentina. Gracias.